Bueno Claudio, es temprano y ya se te está llenando el boliche Sí, 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 como era de esperar, hoy domingo vamos a tener bastante gente seguramente y bueno, le vamos a dar hasta que terminemos todo, así que estamos de corrido Ayer una jornada exitosa, ¿no? Sí, sí, re bien, la verdad que la gente responde muy bien y estamos muy contentos Muy bueno, trabajando acá con la familia Casi no apagaste el fuego No, porque después lo aprendimos a la noche otra vez y un día de la mañana ya arrancamos temprano ya a ocho y media estaba aprendido, ¿no? Así que contentos Muy bien, muy bien, por suerte muy bien Claudio, bueno, invitamos a la gente Que se venga, estamos en la rural, en el salón de industria adentro de la empresa armada y si no acá afuera en la carpa, bueno, ya estamos trabajando y vamos a estar hasta aquí ¿Hasta qué? Decime un poquito los cortes Tenemos una parrillada clásica con carne de frigorífico pico que tiene chorizo, matambre, costilla vacío y sale con una ensalada o una papa frita, vale 16.000 pesos y si no, una parrillada de hora pampa que es con extraña, costilla del centro y pulcón de vacío también con una empanada de entrada, chorizo y una ensalada o una papa frita que eso sale 23.000 pesos Un precio, la verdad, que es muy accesible, ¿no? Sí, bastante accesible para que se saque la gente Bueno, y una más, porque sé que estás a full Horario para comer hoy no hay, te querés sentar a la estrella Ahora largamos, sí Ya largamos hasta que... Y alguien está relajado, quiere venir a la estrella tarde, va a haber carne Estamos, estamos Hasta que se acabe Estamos Bueno, invita a la gente nomás, Claudio Están todos invitados a disfrutar un hermoso día como tenemos hoy, gracias a Dios Muy bien, gracias Gracias, Chor Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.